Nos vamos al fútbol brasileño, a la segunda división, allí donde juega el Cruzeiro de Marcelo Martín. El nuestro debutó ayer, o volvió al Cruzeiro después de 2017. Ahora está en la segunda división, hizo un pase-gol, su equipo ganó a Uberlandia por dos goles a uno. Marcelo Martín debutó y lo hizo en la victoria de su equipo ante el Uberlandia por dos goles a uno. En esta acción, una de las primeras del compromiso, estuvo a punto de quitarle el balón al portero Rafael. Un minuto después, nuevamente el matador en acción, esta vez para asistir a Pedro Enrique. Y a los 11 minutos, de esa manera, abría el marcador a favor del Cruzeiro. Marcelo que gana el fondo y la asistencia perfecta para el 1 a 0. En la segunda etapa, luego de una buena combinación, nuevamente generó peligro, que estuvo cerca de asistir para el segundo gol. Sin embargo, llegaría el empate para Uberlandia, minuto 57, y de cabeza Julián decretaba la paridad en este compromiso. Y cuando simplemente faltaba un minuto para finalizar el partido, Artur gana esta pelota luego del tiro de esquina. Y de esa manera decretaba el 2 a 1 final. Buen debut para Marcelo Martín y de su equipo, que gana en este compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias!